Vamos, Zacarías llega a esta cafetería donde hemos escondido nuestras cámaras y micrófonos. Hoy ha conseguido 20 euros en monedas, vendiendo pañuelos en un semáforo, y quiere cambiarlas por un billete. Pero se encuentra con un camarero racista que no lo trata nada bien. A la cafetería llega Manuel, acompañado de Virginia, su mujer, que hoy es nuestra cómplice. Vamos a comprobar cómo reacciona el torero cuando presencie esta situación. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Zacarías llega a la barra con las monedas y pregunta si pueden cambiárselas por un billete. El camarero se niega a darle el cambio y aunque Manuel está hablando por teléfono, se queda mirando a los actores. Te está dando cuenta perfectamente de la escena. Pero si tienes ahí cambio, ¿no? Si tienes ahí billete. Escúchame, que no soy el Banco de España, que te vayas a otro lado. Por favor, serio, si tienes ahí billete. Escúchame, que no hay cambio. Al favor, tú ya, de aquí, al favor, vete a tu país, si ese es falta, a mí. ¿Ese dinero dónde lo has sacado? ¿De dónde saca ese dinero? Yo estoy trabajando, llevo todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Otro que viene con paterita, ¿no? Manuel está muy pendiente de la situación, intentando enterarse de qué está pasando en la barra. ¿Qué lucha el chiquillo que ha habido? Que lo que has venido en el ministerio, que lo que has venido en el ministerio, que lo que has venido en el ministerio. Que no te cambie, te estoy diciendo, que no, por favor. Pero que no, también viene. Que lo que te vayas ya, por favor. Vete, por favor, ya. Que yo no he venido a robar ni nada, llevo todo el día viniendo para novenos en este marzo. Que no, como cambio, que vienes de paterita, tú también. Yo solo te pido el favor. Que te vayas ya, por favor. Que no queremos moritos por aquí, ya. Ya está bien, te hay tanto moritos. El camarero echa al chico marroquí y deja claro que no quiere inmigrantes en su bar ante la atenta mirada de Manuel, que no les quita ojo. Mira la cara descompuesta, el cordobés. ¿Ya te he bebido el brazo de agua? Venga, pues coge puertas. Yo no te he dicho nada para que me llame Moreto ni me dice que yo vengo a robar ni nada de esto. Yo no... No, tú eres suizo entonces. Yo nunca he robado mi vida ni tampoco me he drogado, yo solo me busco la vida. Y trabajo para mandar a mi familia dinero y eso es lo que haces. Y trabajar, vendiendo pañuelitos, estás trabajando tú. Yo quiero estudiar y tener una... y mejorar mi vida. Yo nunca he venido a robar o a hacer cosas mal. No, aquí no vení nada más que a trabajar, a trabajar vendiendo pañuelitos. Es que ya... Yo quiero trabajar para ayudar a mi familia y estudiar para ser enfermero. Y a ver, aquí he hecho todo y se lo lograré. Enfermero, notario, vas a ser tú. Zacarías intenta explicarle al camarero su situación y parece que Manuel se está enterando de todo. Pero al camarero no le interesa la historia de Zacarías. ¿Tú sabes que aquí los españoles pagamos impuestos? Aquí cada vez que vendemos algo tenemos que pagar impuestos. Aquí todo el mundo paga. Menos vosotros, menos los moritos, los chinitos y toda esta gente que está por ahí viniendo de por ahí pidiendo ayudita. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pidiendo ayudita nada más. Es que yo no entiendo por qué me tratas así. Yo no te estoy tratando de ninguna manera. Yo no te estoy tratando de ninguna manera. A ver, ahí va, ahí va. Espérate. Manuel ha escuchado lo suficiente. Se levanta y se dirige a los actores. Que me entran ganas de llorar. ¿Qué quiere? No sé, que solo le he pedido. Ella quiere que le cambie, ella quiere que no, que hace vendiendo pañuelitos. Aquí no hace falta que entre esta gente. Si lleva un tordía entrando, cuando no entra uno, entra otro. No tendrá que buscarse la vida el chaval. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vente para acá. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que tienes ahí? Vente, yo. Vente, yo. Yo no quiero problema ninguno, no sé por qué la gente tiene esta mala vista. Yo solo me busco la vida, estoy trabajando. Vente eurito, trae para acá, da igual, déjalo. Toma los veinte euros. Muchas gracias, señor. Te lo agradezco mucho. Vente euros también para ti, guárdatelo. Guárdate los veinte euros. Que le ha dado dinero. Le ha dado los veinte euros y no le ha querido coger los cinco. Te lo agradezco mucho, señor. Manuel le ha dado dinero al actor y se interesa por su situación. Yo no le he hecho cuenta ni nada, tú vas a tus cositas, lo que te das a tres, tu trabajo, tu cose, ya está. Muchísimas gracias, señor. Me alegro ver a gente buena como tú, igual que usted, de Marruecos. ¿Tienes casa aquí o algo o no? ¿Tienes casa aquí? ¿Vives aquí en Sevilla? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en la calle. ¿Solo? ¿En la calle vives solo? ¿No tienes familia ni nada aquí? No, estoy buscando la vida porque mi madre está enferma. Yo me he venido aquí abajo de una caravana hace dos años. Estuve vendiendo panuelos por aquí para buscar la vida y poder ayudar a mi familia. ¿Quieres un cafelito o algo? ¿Una tostadita? ¿De verdad? ¿Quieres un colacayito o un cafelito? Sí, qué guay. Dale, chiquillo, por favor. Dale, por favor, chiquillo, algo de comer. Manuel, conmovido por la dura historia de Zacarías, quiere invitarlo a desayunar. Pero el actor que hace de camarero no cree que deba invitarle. Una tostadita, se lo pago yo. Una tostadita, un cafelito, al chiquillo, hombre. Escúchame, así nos estamos ayudando. Pero ¿cómo que nos estamos ayudando? Lo que tú no puedes tratar a una persona, a una persona, a una persona. Es que queremos que nos invadan todo el mundo ya y que vengan más, que vengan más, cada día que vengan más. Bueno, ¿y qué hacemos? Tienen que venir, tienen que buscarse la vida. Una misma vida encontró un trabajo. La misma vida encontró un trabajo. Porque están llegando a esta gente a quitarnos el trabajo y a quitarnos el otro. Hombre, no, eso no es así. Están intentando buscarse la vida. Y tira para adelante, ¿no? Yo también me estoy buscando la vida. No, pues por eso. Y él está encantado. No, pues ya está. Pues te vas a la calle a buscarte la vida a la calle. A la calle, espérate un momento. A tu país a buscarte la vida, mire. O sea, ya su país. Si nosotros hemos sido los españoles los primeros que hemos ido fuera. Yo no, desde luego. Tú no, pero tu gente sí. Yo no tengo nada que ver con mi gente. No, tú no tienes nada que ver. Tú tendrás que ver con tu gente que la ha tirado para adelante de esto. Porque no puedo tratar así a las personas. Es una persona. Nosotros nos hemos ido por ahí y cada vez que nos vamos por ahí, nos vamos con trabajo. Perdona, ¿a ti te gusta que te tengo respeto a la gente? ¿Te gusta? Manuel intenta hacer ver al camarero que está equivocado. Claro, lo está intentando convencer. Escúchame, que yo no le estoy faltando respeto a nadie. ¿Están diciendo que se vaya a vender? No, yo le estoy diciendo que se vaya. Que aquí no tiene por qué estar, coño, pidiendo. Porque esto es un sitio público y es una persona que viene a hacer un cambio de dinero y tú le dirás, oye, pues tengo cambio o no tengo cambio, pero lo tratas bien. Este es un sitio de españoles, amigo. ¿Pero cómo españoles? ¿Cómo vas a ser españoles? Esto será abierto para todo el mundo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Una tostadita, hijo? ¿Eh? ¿Y un cafelito o un colacaíto? Lo que sea, hijo. ¿Y todo lo que ha ido, por favor? ¿Y un cafelito o una tostadita, por favor? Si es tan amable. Manuel pide el desayuno para Zacarías, pero no va a dejar que desayune solo. Miren lo que hacen. Mira, se lo va a llevar para sentarse con él. ¿Cómo te llamás? Zacarías. ¿Sacarías? Zacarías. ¿Sacarías? Sí. ¿De qué parte vienes? De Casablanca. ¿Casablanca? ¿Y cómo viniste para acá? Yo me he venido abajo de una caravana, desde la frontera de Ceuta. ¿No hay a la escuela nunca ni nada? Sí. He estudiado en mi país un poco, pero tenía que venir aquí para ayudar a mi madre, porque está enferma la pobre. Y quiero ayudar. No le eches cuenta que te diga que tú no tienes derecho hasta aquí. Tú tienes derecho hasta aquí, como todo el mundo. ¿Vale? Sí, sí. No le eches cuenta. Y tú no te vengas abajo. Tú sigues ahí luchando por tu madre y no te vengas abajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Eso es! Y no le eches cuenta. No le eches cuenta de que te diga a ti. Tú eres un ser humano, una persona y eres libre de estar donde quieras del mundo. Gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. De verdad. ¿Dónde está durmiendo, Yeso? Yo estoy... A veces duermo abajo del puente de la que está al lado del torre. ¿Al puente? Sí. Acá. Ahí tengo un chabón y duermo. Tú tranquilito, ya está. Tú no le eches cuenta a la gente que te diga cosas de que tú no estás en tu país ni nada, ni te pelees con nadie ni nada. Y tú haces tus cositas, vendes tus pañuelitos, ¿sabes? Ahora, eso sí. Sí, yo siempre busco mi vida en lo bueno porque no me gusta lo malo, no quiero problemas ni nada, solo quiero tener un buen camino. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano mayor que... ¿Y tu papi? ¿No ayuda? ¿Tu papi no ayuda en la casa? Mi padre y mi madre están separados, sí. ¿Y tu padre? ¿Tú conoces a tu padre? Sí. ¿Y no te echamos, no te ayudas ni nada? ¿Él no sabe que tú estás aquí en España? Sí, sabe, pero no pueden. Ellos están esperando que... Pero tu padre no te ayuda. Ni tú puedes pedirle ayuda a tu padre, ni... ¿No te quiere o qué? La reacción de Manuel nos tiene a todos emocionados. Manuel se está viendo reflejado en la historia de Zacarías y se emociona, pero saca fuerzas para darle ánimos al joven. Bueno, pero tranquilo, que aquí hay gente buena, que aquí hay gente muy buena, ya verás que sí, ¿eh? ¿Venden mucho o no venden mucho? Tienes cara de ser muy listo, ¿eh? ¿Eh? Yo solo pienso ahora en trabajar y ayudarme a mi familia. Y te va a salir bien, ya verás, ya verás que sí. Ya verás que sí. Ya verás que te va a ayudar, que tú vas a ayudar a tu familia y te va a salir muy bien. Virginia le acerca el desayuno y Manuel nos vuelve a emocionar. Calentito el colo que hay, ¿todiste? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que no me estoy encontrando con mucha gente. Bueno, tranquilo, que hay gente muy buena, hay gente muy buena, gente muy buena. Lo que tienes que tener es eso, cuidado y con quien te juntas y no meterte en jaleo ni en lío, ¿vale? Mira, le está poniendo hasta el colo, acaba como si fuera su hijo. De las cosas malas, oí, no meterte en lío. Es duro, ¿sabes? Pero tienes que aguantar y tienes que luchar y tienes que luchar. Es duro, va a ser duro, ¿sabes? No va a ser fácil. Pero tienes que ir por buen camino y tú vas a ganarte la vidilla ahí con tus pañuelitos y tus cosas. Está emocionadísimo, ¿eh? Sí, sí, está emocionadísimo. Está emocionadísimo, está a punto de romperse. El actor que hace de camarero le acerca la tostada y Manuel se dirige a él. ¿Sabes la historia de este chiquillo? Que de verdad, yo no sé cómo es tu nombre. Yo soy Manuel, no sé cómo te llamas tú. Yo soy Rafa. Rafa, no sabes la historia de este chiquillo, que yo esto, esto de verdad no es una cosa caprichosa de la vida, ¿eh, Rafa? Esto hay que tener sentimientos, te lo digo de corazón. Manuel intenta que el camarero empatice con la historia de Zacarías. Un chiquillo que se está buscando la vida. Como si un chiquillo, como si tiene... ¿Eso dónde está viviendo esta criatura? Debajo de un puente, ahí. ¿A ti no se te cae el corazón de eso? Porque él habrá querido, ¿no? No, habrá querido, no, porque no tenía otra solución en su vida. Y yo, no sé, no sé cómo tú... No, venga, cada uno en su mundo, ya está. Suerte en la vida, pero así... Así no vamos a avanzar ninguno en la vida. Manuel no comprende que el camarero tenga esa forma de pensar y Zacarías nos emociona cuando le hace esta pregunta. Señor, tengo una pregunta. ¿Por qué usted me trata bien y me ha ayudado? Ojalá tuviese mucha gente así. Que es la primera vez que me pase. No, hombre, la primera vez, pero no porque yo he visto que en el fondo tú no estabas haciéndolo malo. Vamos a ir saliendo ya. Ay, vámonos, que es maravilloso. Manuel realmente es maravilloso y salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. ¿Cómo te llamas? Zacarías. Él no es actor. ¿No? Lo ha hecho también porque su historia es esa. Hay que hacerlo actor. Este tiene que ser actor. Lo que pasa es que la única diferencia es que él está en un centro, está estudiando, está sacando unas notas, pero él se vino a España, como te ha contado, debajo de una caravana. Tranquil, qué bueno, qué alegría. ¿Cuántas veces lo intentaste? Muchas veces. ¿Cuántas veces te pillaron? Muchas, muchas. ¿Con qué edad llegaste a España? Con 17. Con 17. Cuando llegó decía... Tengo el corazón ahora mismo que se me sale. Bueno, nosotros estamos en el control, llorando, escuchándote, porque eres maravilloso. ¿Tú te has sentido en algún momento de toda esta escena identificado? Hombre, claro. Por supuesto que sí, cuando una persona tiene que abandonar su familia y buscarse la vida y eso es duro. Entonces, es lo que yo quería hacerle entender a este señor, ¿no? Hay un momento que te has emocionado en tu cara, aunque no has roto a llorar, pero se te ha cambiado la cara y le has preguntado directamente. No te quiere, tu padre no te quiere, ¿no? Es que ha sido muy duro a la hora de afrontar esa pregunta. Hombre, es que evidentemente yo lo que veo es una lucha que se puede reflejar en cualquier lucha de cualquier muchacho que quiere ayudar a su madre y salir para adelante. Pero con la diferencia de que yo me juegue la vida para hacerlo y que él también se la ha jugado para hacerlo. Porque hay que reconocer que hay muchas personas que no consiguen llegar y que desaparecen y eso es lo que tenemos que luchar. Dar una oportunidad, dar una oportunidad. Creo que el mundo es grande y que el mundo cabemos todos. Es una persona maravillosa.